¡Qué chulada de hijo tengo! ¡Eh! ¡Nomás qué chulada de hijo tengo! La gente me tiene envidia porque me dicen que soy hijo perdido de Cheto. Que cuando me vean con los teños rojos, me va a decir, ¡Ese es mi hijo! Y me va a dar el pase. Le sacas la barba, el pelo largo y así es exactamente su orfana, idéntica. ¡Ay, hombre! Mi voz es especial y tiene un poder, el poder de conquistar a todas las chicas. Así que esta noche, ¡góceme, morra! Por este amor que se me duele mi corazón, ¿Con qué cara presumo si se da cuenta la gente? Que sobrevivo con las limonas y el cariño que según tú a mí me tienes. Marco Polo, estoy muy orgulloso que sobreviviste a los fueras. ¿De tal palo o tal la astilla? ¿En qué aspecto, compadre? En la parte vocal no se dio, ni uno de los dos se dio. Yo siento Polo. ¿Te dicen Marco o Marco Polo o Polo? Pues me dicen Polo. Polo... Luego la regaste, pero al principio te voy a dar el pase por eso. Oye, espérate que no le des el pase, por favor. Es mi pase y yo sé que te lo hago por fregarte a ti. Punto, se acabó. Hijo mío, ¿a usted no le va a pasar o sí le va a pasar? No, no, no puedo yo darle el pase a mi amigo Polo. Tiene para aventarse sus rolitas, a lo mejor hasta endulzarle el oído a una muchachita, pero le hace falta. Necesito más bien que no me traccione los nervios. Ok, yo tomar el voto de confianza, tienes dos. No, Cheto. Lo va a meter a la babadora. Lo va a meter a la babadora. Como quiera. Fíjense lo que lo ocasionó su pa. Vamos con todo. Vengo con lo que salga. Ahora le quitan los manos rojos por si se aburra. ¡Venga la babadora para Marco Polo! ¡Babadora! 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 Pues aquí está ya Marco Polo, el hijo de Don Cheto. A todo lo que... Don Cheto, oiga, Don Cheto sí le tiene fe a su hijo. Le tengo una fe ciega yo. ¿No te quieres quitar los tenis por si las burras, hijo? Yo te regalo un Jason Marpa que lo... Lo que le tenía confianza ciega, Don Cheto. ¿Qué pasa? ¿Para qué le piden que se canten? Le tengo confianza a él. Pero a estos que vinieron hoy de público... ¡Uy, esto no lo tengo! Marco... ¿Pues qué crees? Dile. La gente, mientras tú cantabas, ha decidido... ¿Yo qué? ¡Ay, el hijo de Don Cheto! ¡No! ¡El hijo de Don Cheto, no! Perdón, perdón, Manso, perdón, no. 8 de cada 10 personas, Marco, han decidido que tú, Marquito... Verde, blanco y rojo va a parecer bandera. Que no lo moje con todo y el águila. Marquito, ¿por qué te tapas? No paso. Mi vida. Ay, cosita mía. Está bien, tápate, ¿por qué no pasas, Marco? No, no, está bien, es un concurso y se arriesga uno todo. O sea, no se pasó ni modo. Hay que seguir para adelante.